Oye, mucha polémica ha levantado la película Simón, dirigida por Diego Vicentini. La polémica más reciente es en torno a que no fue elegida para los premios Oscar. Es la primera vez que veo a una persona grabando un video reclamando que no fue elegida para un premio. Bueno, no sé, algunas personas creo que tienen un problema de ego que, bueno, tienen que revisarse un poco. En fin, yo hace tiempo que quería grabar un video sobre la película. La película, como todas y todos saben, está enmarcada en lo que es las guarimbas, las protestas violentas que hubo en los años 2014 y 2017. Si bien dicen que es una película de ficción, sin embargo, es una película enmarcada en esos hechos. Es una película hecha claramente para el público opositor. No es una película que busque reconciliación o que los chavistas y los opositores nos demos las manos. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que decir cuando se habla de esta película. Que en Venezuela seguimos con una polarización muy fuerte. Hay un grupo de personas que se identifican claramente con la oposición, otro grupo de personas que se identifican con el chavismo. Y, bueno, si bien obviamente somos personas que nos tenemos que tratar porque somos familia, somos amigos, somos vecinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo político seguimos teniendo unas posiciones muy irreconciliables en ambos extremos. Entonces, Simón aparece en este momento, en el año 2023, hablando sobre las guarimbas del año 2017. Trata sobre un joven llamado Simón. Justamente Diego Vicentini dice que le colocó este nombre basándose en Simón Bolívar, que para nosotros los venezolanos es un héroe universal y una persona a quien le tenemos una gran admiración, justamente para colocarle la épica del libertador Simón Bolívar a estos jóvenes opositores. Es lo que Diego Vicentini ha dicho en varias entrevistas. Y la película trata sobre este joven, quien formó parte de las protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro. Así describe la película al gobierno venezolano, lo describe como una dictadura, y describe a los jóvenes que luchan contra ella como jóvenes que están luchando por la libertad. La película no hace mayor profundización en las causas de los problemas, en la causa del conflicto, en de dónde venimos, qué es lo que está pasando. Es más, de hecho, una de las cosas que más me molesta a mí en lo personal de la película es que el chavismo no aparece por ningún lado. El chavismo no existe. Los personajes que hay son, por un lado, los jóvenes opositores, y por el otro lado, los militares venezolanos, que son, digamos, bueno, parte del gobierno. Bueno, pero lo que es el chavismo de base, o sea, la gente, la gente chavista, los millones de personas chavistas, la gente que habita los sectores populares, la gente que de alguna forma ha sido la causa y el epicentro de estos 23 años de gobierno de tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, esa gente no aparece por ningún lado. Es una película, netamente, para opositores. Simón es un joven que formó parte de estas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y luego de ellas se fue a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos se le muestra tratando de luchar, lavando platos, viendo cómo hace para sobrevivir, y está tratando de conseguir la documentación para quedar residente, para quedar viviéndose en Estados Unidos. Sin embargo, él tiene un conflicto. Él no sabe, él se siente muy mal por haber dejado a sus compañeros universitarios, estudiantes universitarios opositores, que estuvieron con él durante las guarimbas, que lo apoyaron durante las guarimbas y que él de alguna forma tuvo un liderazgo sobre ellos. Él se siente muy mal de haberlos dejado en Venezuela y de haberse ido él a Estados Unidos. Entonces, él vive un conflicto a lo largo de la película sobre si regresarse a Venezuela y continuar en la lucha o si quedarse en Estados Unidos, lograr la residencia y colaborar con la lucha desde allí en lo que pueda. Ese es el conflicto que él se mantiene en la película. La película tiene numerosos flashbacks, vamos a decirlo así, numerosos recuerdos de lo que él vivía en Venezuela. De hecho, comienza con que se le está cantando el cumpleaños feliz a uno de los jóvenes de ese grupo opositor quien había quedado ciego, quien quedó ciego debido a que fue agredido, fue atacado por la Guardia Nacional, por los militares, y a raíz de eso quedó ciego. Una especie de tratar de llevar lo que ocurrió en las protestas en Chile, donde hubo más de 200 personas que quedaron invidentes a raíz de los ataques que le hizo la policía a la cara, a muchos manifestantes. Eso aquí en Venezuela, que yo sepa, solamente ocurrió una vez, con un joven en el estado Táchira en el año 2019, ni siquiera en las Guarimbas, sino en unas protestas posteriores que ocurrieron en 2019, y los policías que causaron eso, hay que decirlo, están presos, fueron colocados presos de inmediato. De alguna forma quieren llevar esa realidad que ocurrió en Chile a hacerla ver como una realidad venezolana, y eso no es así. O sea, ya es por si ya los primeros dos minutos, tres minutos de la película ya tienen mentiras, vamos a decirlo de esa manera. El punto es que Simón sufre un conflicto, sufre ese conflicto mientras está allá en Estados Unidos. Y voy a ir contando, fíjense algo, hay muchos compañeros que me dicen que ellos, compañeros chavistas, que me dicen que ellos no van a ver la película, que la película les da mucha rabia a lo que han escuchado de ella, pero que quieren saber de qué trata la película. Entonces yo en estos próximos minutos, yo voy a contar un poco, voy a hacer un resumen de la película. Aquellas personas que quieran verla y que no quieran enterarse de los spoilers, les digo que vayan a quedar en la barrita de YouTube y la adelanten, adelante en el video y se vayan a la parte que hice análisis. Y yo ahorita lo que voy a hacer es contar un poco la trama de la película para que aquellas personas que no quieren verla, que quieren saber de qué trata pero no quieren verla, puedan saber un poco mejor de qué trata. Simón vive un conflicto porque él no sabe si quedarse en Estados Unidos o si regresar en Venezuela y él está allá en Miami con un amigo que se llama Chucho, interpretado por Robert Jaramillo. Este amigo justamente le recrimina eso, que cómo es posible que él haya dejado a sus amigos universitarios allá en Venezuela y que se haya venido a Estados Unidos, que cómo los va a abandonar, que eso que está haciendo está muy mal. Y al mismo tiempo, Simón, a lo largo de la película, él va tratando de ayudar a sus amigos, él conversa con ellos por videoconferencia y él trata de ayudarlos porque hay una situación en Venezuela de que no se consiguen determinados medicamentos y una de las muchachas necesita insulina y tiene que mandársela, tiene que conseguir 2 mil dólares para poder mandársela y bueno, allí se viven una serie de peripecias. También entre los jóvenes opositores que eran amigos de Simón, que se quedaron en Venezuela, hay uno que se llama Joaquín, que en todo momento aparece con franela roja. Él es el único que usa franela roja, los demás obviamente usan otros colores. Y bueno, a medida que va avanzando la película, uno se da cuenta de que Joaquín es como el traidor. Ya les voy a ir contando por qué. El punto es que Simón, él intenta resolver sus problemas para quedarse allí en Estados Unidos y allí, tratando de resolver esos problemas legales, él conoce a una muchacha de la cual finalmente se enamora, Melissa. Melissa es estadounidense, pues es, vamos a decirlo, pues es blanca, estadounidense, anglosajona, a diferencia de Simón, que obviamente es latino. Pero sin embargo ella se interesa, ella es abogada, ella está estudiando Derecho y ella se interesa mucho, ella está estudiando Derecho, ella se interesa mucho por el caso de Simón. Y ve cómo ayudarlo, finalmente se terminan enamorando, mientras ella lo ayuda también, tanto con su caso legal, como con el caso de ayudar a enviarle las medicinas a su amiga. Y un día, ellos se van a una discoteca, porque bueno, ya Simón, a pesar de sus luchas y todas las cosas que él hace por tratar de ayudar, ella se lo lleva a una discoteca como para tratar de descansar, porque bueno, ellos se están enamorando poco a poco. En la discoteca, Simón se da cuenta de que Joaquín está allí. Joaquín es el muchacho que, como les dije, que él originalmente es el que usa siempre frenela roja y que está con un grupo de muchachos opositores en Venezuela. Pero se da cuenta que Joaquín está allí. Y cuando lo ve en la discoteca, va hacia él y lo agarra a golpes. Y le da una paliza. Obviamente, Simón va preso por haberle dado esa golpiza al muchacho. Melisa trata de averiguar qué es lo que pasa, por qué lo agarraste a golpes, qué es lo que pasó allí. Y como Simón está reacio a contárselo, ella va a donde Joaquín y le pregunta qué fue lo que pasó. Y le dice, ayúdame, ayúdame a sacarlo de la cárcel, porque si no me ayudas, a él lo van a terminar devolviendo a Venezuela. Joaquín accede, van a la cárcel allí en Estados Unidos a tratar de hablar con Simón, y allí Simón y Joaquín se confrontan. ¿Qué ocurre? Que Joaquín, cuando estaban en Venezuela, cuando estaban en la etapa de las guarimbas, Joaquín iba en un carro con Simón y con Chucho. Y cuando ellos iban en el carro, los para una alcabala. Y allí en alcabala, Joaquín agarra y le dice a los militares, sí, mira, ellos son. Él es Simón y él es Joaquín, y bueno, son ellos. Y los militares agarran y se los llevan presos. O sea, Joaquín es el que los delata, Joaquín es el que les echa paja. Se los llevan presos a una cárcel. Allí ambos son torturados, se les dan una paliza tremenda. Y a Simón le ofrecen un trato. Le ofrecen un papel y le dicen, mira, si tú firmas este papel reconociendo que es que a ti te pagaron de Estados Unidos, y que a ti te convencieron, y que tú no estás de acuerdo con esto, y que tú te echas para atrás en todo lo que tú crees, si tú firmas ese papel, entonces nosotros te dejamos en libertad sin ningún problema. Simón se rehúsa, y de hecho él agarra, hace como si fuera a firmar, pero entonces en el espacio de la firma lo que hace es escribir Mámalo, ¿verdad? Se rehúsa. Obviamente los militares se enojan más. Allí es donde aparece Frank Inbirgües, que él es el actor, el que aparece como el coronel Lugo, si mal no recuerdo, que es el más malo de los militares, el que los tortura, el que les da golpes, ¿verdad? Y Simón se niega a firmar ante él. Y entonces, bueno, ellos lo que deciden es agarrarlos más a golpes. Chucho, que es una persona fornida, es una persona fuerte, papeada, él lo que hace es reírse de los militares, decir que no les va a decir nada, decir que no se va a retractar, insultarlo, decirle cosas. Los militares obviamente se ponen más bravos, le dan más golpes, y más golpes, y más golpes, hasta que lo matan. Allí es cuando uno se da cuenta, ese es tal vez el viraje de alguna de las cosas que más le destacan a la película, que allí es cuando uno se da cuenta de que Chucho en todo momento estuvo muerto. O sea, en la película, claro, aparecían los dos juntos allá en Miami, pero en realidad Chucho no estaba vivo. Chucho era en realidad un reflejo de la conciencia de Simón, que le recriminaba. Oye, Simón, tú tienes que regresar a Venezuela, continuar luchando, pero Chucho en todo momento estaba muerto. Chucho murió allí, le cayeron a golpes y lo mataron allí en la cárcel. Y obviamente Simón se siente muy mal, porque él se siente en parte responsable de la muerte de Chucho por haberse negado a firmar aquel documento. Entonces, obviamente, Simón se siente muy mal con Joaquín, porque debido a la traición de Joaquín, es que ellos dos terminaron en la cárcel, y por eso es que lo odien. Pero Joaquín le dice, allí cuando lo va a ver en la cárcel allá en Estados Unidos, le dice, mira, Simón, lo que pasa es que yo, a mí me tenían los militares exploteados, tenían a mi mamá, tenían a mi hermana, las tenían amenazadas, las tenían amenazadas de que las iban a matar, y entonces yo tuve que ceder ante ellos y delatarlos a ustedes para poder salvarles las vidas a ellas. Simón igual sigue muy molesto, le pega tres empujones a Simón, y bueno, los tienen que separar, y Simón se queda preso ahí en la cárcel todavía, mientras que Joaquín y Melisa, la novia de Simón, se van. Y bueno, allí Simón se queda solo en la celda, pero entonces allí, oye, comienza a tener como que una conversación con Chucho, en la cual, oye, le pide disculpas, le dice, oye, discúlpame, porque por mi culpa fue que te mataron, y Chucho le responde, mira, no, yo estoy muy orgulloso de ti, yo me siento muy feliz de haber estado luchando junto a ti, creído en todo el tiempo en ti, y estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, y hagas lo que hagas, decidas quedarte aquí en Estados Unidos, o decidas volver a Venezuela, yo siempre voy a seguir, yo siempre voy a seguir orgulloso de ti, es una escena muy bonita, muy emotiva, yo no les voy a negar que hasta a mí, que soy chavista, se me agarraron los ojos, me pareció una escena excelente y muy bonita, al día siguiente, a los pocos días, la novia de Simón logra, a través de un abogado, logra hacer lo necesario para que lo saquen en libertad, ella lo va a buscar, y cuando Simón sale de la cárcel, él ve a la distancia de Joaquín, que está lejos, como 50 metros de distancia, y sale corriendo hacia él, uno cree que es que lo va a agarrar a golpes, pero no, bueno, simplemente lo abraza, y le dice que sí, que lo perdona, pues, y se disculpan, y se perdonan, y ya en ese momento, ya Joaquín ya no viste más el rojo, y ya se perdonan, pues, y bueno, Simón al final, el final de la película, es que Simón logra los papeles, para quedarse en Estados Unidos, y él lo conversa, por videoconferencia, con los muchachos que están en Venezuela, y les dice que él decidió quedarse, y los muchachos le dicen que, haga lo que hagas, que nosotros te apoyamos, y te admiramos, y te apoyamos en que te quedes allá, y que bueno, que él va a seguir apoyándolo desde allá, en lo que pueda, y bueno, ese básicamente, es el final de la película, yo les voy a decir algo, con mucha sinceridad, si no fuera por el tema de las guarimbas, yo diría que es una de las mejores películas venezolanas que he visto, porque tiene partes muy emocionales, tiene partes muy bonitas, pero lo que yo no puedo apoyar, es que Simón, esté mintiendo, y esté mostrando, algo tan delicado como las guarimbas, en lo cual murieron más de 150 personas en 2017, y más de 40 personas en 2014, y lo trivialice de una forma tal, de hacerlo ver, de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, y de que hay que salir de ella, y de que ellos son unos jóvenes heroicos, que tienen que salir, cuando, y esto es algo que quiero dejar en claro, yo trabajo en una emisora de radio, en Alba Ciudad, y a mí me tocó hacer unos informes, en 2014 y en 2017, que publicamos allí en la página web de esa emisora, sobre las personas que fallecían, que murieron durante las guarimbas, los medios de comunicación muchas veces nos hacen creer, que la gran mayoría de las personas que murieron, o que casi todas las personas que murieron, fueron personas víctimas, de soldados, y de militares, y de policías, que agredían a manifestantes indefensos, y los asesinaban, esos casos si existieron, y no lo voy a negar, y si hubo casos lamentables, y espantosos, de algunos militares, y de algunos policías, que dispararon contra personas inocentes, y las asesinaron, y hasta donde sé, la mayor parte de esos casos, o casi todos esos casos, hubo justicia, en el sentido de que esos militares, o esos policías, fueron detenidos, fueron arrestados, fueron juzgados, y ya están en la cárcel, y fueron condenados, no todos, pero sí en la gran mayoría, hubo casos de justicia, sin embargo, lo que a mí me molesta, del tema de las guarimbas, y el manejo mediático, que se está haciendo, y que está haciendo también la película Simón, es que dice, que todos los muertos, fueron así, y eso es una inmensa mentira, las guarimbas, fueron algo traumático, no solamente para la oposición, fue algo traumático, para toda la población venezolana, en particular, para la que vivíamos, en las zonas de conflicto, porque el objetivo final de ellas, era llevar al país, hacia una guerra civil, a una confrontación entre personas, a una confrontación, entre chavistas y opositores, eso era el objetivo final, convertir al país, en una situación, tan incontrolable, que simple y llanamente, se justificara, una intervención extranjera, porque simple y llanamente, el gobierno, perdió el control del país, ese era el objetivo, de las guarimbas, y a raíz de ello, casi todas las personas chavistas, que yo conozco, que viven en zonas, donde hubo conflicto, pasaron unas experiencias terribles, amenazas, que colocaban sus fotos, en grupos de whatsapp, que lo, que algunas personas, fueron golpeadas, algunas personas, fueron atacadas, muchas de las personas, que murieron, lamentablemente, no murieron, porque eran opositoras, luchando contra soldados, sino porque eran muchas veces, personas comunes, que iban de repente, manejando un carro, un vehículo, tenían una necesidad de pasar, había una barricada, y esa era la única forma, el único lugar, donde tenían que pasar, y una de dos, o algunos de los manifestantes, eran violentos, y los amenazaban, y en algunos casos, hasta les dispararon, y los mataron, porque si hubo casos, de personas asesinadas, porque querían pasar, por una barricada, y no los dejaron, o hubo casos, de personas, que sufrieron accidentes, de diversos tipos, porque querían pasar, o porque estaban intentando pasar, o porque querían ir, hacia un determinado lugar, y lamentablemente, la situación, que hubo con las barricadas, causó, que su carro, perdiera el control, hubo una camioneta, por puesto, que perdió el control, y murieron, varias personas, que iban en esa camioneta, por puesto, hubo motorizados, que murieron, algunos, por guayas, que fueron colocadas, en avenidas, porque decían, que los colectivos, chavistas, venían en motos, a las organizaciones, a matar gente, y entonces, colocaban alambres, en algunas vías, y algunos motorizados, se toparon, con esas alambres, no los vieron, se chocaron contra ellos, y se mataron, hubo varios casos, de personas, que murieron así, hubo casos, de una enfermera, que murió, porque alguien, le lanzó, un frasco de agua, congelada, a una marcha chavista, falló, y el frasco de agua, congelada, le pegó a esa enfermera, que no tenía nada, que ver con la marcha, y ella murió, hubo casos, de personas, que fueron quemadas vivas, porque fueron, confundidas, o porque decían, que eran chavistas, o porque alguien, los acusó de ladrones, o porque alguien, los acusó de lo que sea, los agarraron a golpes, los quemaron, les echaron gasolina, y los quemaron vivos, el caso más conocido, es el de Orlando Figuera, pero no es el único, hubo personas, por ejemplo, hubo un caso, en Maracaibo, de personas, que chocaron contra, una barricada, se prendió fuego, y murieron varias personas allí, hubo personas, en el estado, a quienes persiguieron, y los intentaron quemar vivos, sobrevivieron, pero quedaron, quedaron con quemaduras graves, hubo una persona, que murió, en el estado, Anzuategui, que la acusaron, de ser un chavista, la agarraron a golpes, la lincharon, la mataron, y después, le quemaron su cuerpo, allí en medio de la calle, hubo un caso, también de un militar, hubo un caso, de varios militares, mejor dicho, que murieron, porque algunos, en algunos lugares del país, las manifestaciones, no eran pacíficas, los manifestantes, tenían armas de fuego, y disparaban, contra los policías, y disparaban, contra los soldados, y varios murieron, por impactos, por disparos, de armas de fuego, este, como le dije, yo hice, varios informes al respecto, están en la descripción, de este video, de YouTube, allí pueden encontrar, los enlaces, a dos informes, bastante largos, mostrando, que hubo personas, que murieron, en diferentes circunstancias, y que no murieron, por acción de militares, o de policía, sino que murieron, por diferentes circunstancias, que se presentaron, durante las guarimbas, otras personas murieron, por ejemplo, porque iban en una ambulancia, necesitaban pasar, porque tenían un problema, de salud, no los dejaron pasar, y al final, la emergencia, no se pudo atender, y la persona murió, hubo niños, que fueron reclutados, para las guarimbas, para lanzarle explosivos caseros, a la guardia nacional, eso pasó en Chacao, un niño de 15 años, falleció, porque tenía un moral, lleno, de explosivos caseros, y uno de esos explosivos, le explotó en el pecho, y lo mató en el acto, uno se pregunta, hasta el día de hoy, quien enseñó a ese niño, quien le dio, los explosivos caseros, quien enseñó a ese niño, a atacar a la guardia nacional, porque un niño, de 15 años, estaba atacando, a la guardia nacional, esas son preguntas, que le quedan a uno, hasta el día de hoy, hubo otras circunstancias, muy terribles, en lo que fue, por ejemplo, la base aérea, de la Carlota, que es una base militar, y grupos opositores, la atacaban, con una especie, de bazookas caseras, que ellos fabricaban, que lanzaban explosivos caseros, hacia dentro de la, de la base militar, explosivos, que eran una mezcla, de pólvora, con esquirlas, con metales, con tuercas, que al explotar, causaban heridas de gravedad, los militares, hubo militares, que respondieron, a esos ataques, con armas de fuego, con disparos de armas de fuego, y mataron, a personas, a manifestantes, que estaban lanzándoles, esos explosivos a ellos, es un caso bastante controversial, porque aquí en Venezuela, se maneja, la doctrina, de que hay que responder, a los actos, a los actos violentos, hay que responder, con una proporción de vida, entonces, cuando es un manifestante pacífico, cuando es un manifestante pacífico, se responde, con perdigones plásticos, o con bombas lacrimógenas, pero en este caso, hay una controversia, porque si tú, estás lanzando, un explosivo casero, si tú estás lanzando, una bomba, que tiene pólvora, y que tiene esquirlas, no es una, no estás haciendo, una protesta pacífica, estás lanzando, un objeto, que puede causar la muerte, los militares, deberían poder responder, en esos casos, con armas de fuego, y así lo hicieron, y sin embargo, fueron presos, y fueron juzgados, y están presos, y eso es un debate, que hay en la sociedad, sobre qué debe hacerse, cuando un grupo de personas, atacan una base militar, con explosivos, que pueden causar la muerte, cómo se les debe responder, eso es un debate, que todavía lo hay en la sociedad, hubo casos, de manifestantes, que atacaron, instalaciones del metro, que atacaron edificios públicos, instalaciones públicas, en Chacao, donde habían trabajadores públicos, adentro, hubo casos, en varias ocasiones, de manifestantes violentos, que atacaron, con bombas molotov, y con explosivos, atacaron, varias sedes, del tribunal supremo, de justicia, allí en Chacao, el instituto, de vivienda, el instituto, de tránsito, en uno de ellos, había una guardería, y padres muy nerviosos, tuvieron que sacar, a sus niños, de esa guardería, en ese momento, al mismo tiempo, que había manifestantes, afuera, lanzando bombas molotov, hacia el edificio, hubo casos, en los que manifestantes violentos, atacaron, una guardería, en la Carlota, en la misma base aérea, que les informé, al lado de esa base aérea, hay una guardería, y la estaban atacando con bombas molotov, y había niños adentro, en ese momento, entonces, estamos hablando de situaciones, muy desagradables, que vivimos, las personas, que vivimos esas guarimbas, en 2014 y 2017, a mí se me amenazó, muchísimas veces, yo estuve, trabajando, para la emisora, para la que trabajo, en Alba Ciudad, en el año 2014, y cubrí, un hecho cercano a mi casa, en el cual, estaban, disparando, personas de los edificios, estaban disparando, contra los llamados colectivos, contra motorizados, que estaban tratando, de abrir paso, de quitar las barricadas, de quitar las barricadas, que ellos habían, colocado, ellos, hubo disparos, desde los edificios, y víctima de esos disparos, murió uno de los motorizados, y después murió, un efectivo militar, por disparos también, que se hicieron, desde los edificios, este, las protestas, fueron bastante violentas, se habla mucho, de las acciones puntuales, que habrán hecho, algunos guardias nacionales, pero no se habla, por ejemplo, y eso yo lo vi aquí, en los Ruices, de que desde los edificios, se lanzaban piedras, y objetos, botellas, y objetos contundentes, de todo tipo, contra militares, estamos hablando, de que lanzar piedras, y botellas, desde un piso 5, desde un piso 8, que eso le caiga en la cabeza, a un militar, eso lo va a matar, entonces hubo casos, muy fuertes, sobre ese tema, hubo militares a su vez, que entonces, entraban a los edificios, a arrestar a las personas, que hacían eso, en algunos casos, se dice que se equivocaron, y que arrestaron a las personas, que no eran, y que hubo injusticias, de ese tipo, este, el punto es, que las cosas, no las muestran, los medios de comunicación, nunca las mostraron, como pasaron, mostraron nada más, el lado de los opositores, siendo atacados, por militares, pero no mostraban, esa situación, de guerra civil, que se estaba viviendo, dentro de las urbanizaciones, aquí en, puedo darles, por otro ejemplo, que pasó, mi amiga Elsa García, que lamentablemente, falleció, hace un poco más de un año, ella vivía, en la avenida Párez del Paraíso, y ella, tuvo que enfrentar, en muchas ocasiones, tuvo que pasar, situaciones muy difíciles, para llegar a su casa, debido a que, esa fue una de las zonas, más fuertes, donde hubo guarimbas, con más intensidad, donde hubo enfrentamientos, entre militares, y guarimberos, y jóvenes, que los atacaban, muchas veces, con armas de fuego, hubo enfrentamientos, con armas de fuego, de parte de manifestantes, y hubo enfrentamientos, que se atacó, con mucha rudeza, a personas, que intentaban, pasar las barricadas, hubo un, de hecho, un fiscal, del ministerio público, fue asesinado, en esa zona, porque él intentó, pasar con su vehículo, en una barricada, y le dispararon, y lo asesinaron, entonces, esos casos, todos esos casos, nosotros, los venezolanos, lo vivimos, las guarimbas, fueron algo, muy difícil, para nosotros, los venezolanos, fueron algo, muy complicado, para muchos, pensamos, que no se ha hecho justicia, que algunos dicen, que hacer justicia, es poner presos, a los militares, que hicieron actos, excesos, contra las manifestantes, es verdad, es verdad, que, que eso ocurrió, y que en los casos, que ocurrió, yo estoy de acuerdo, en que tiene que haber justicia, pero hubo muchísimos casos, de excesos, de parte de manifestantes, contra personas normales, comunes y corrientes, otro caso, que puedo recordar, yo vivo relativamente, cerca de venezolanas de televisión, es el canal del estado, fue un canal, contra el cual, se hicieron ataques violentos, en numerosas ocasiones, tratando de llegar a ellos, para lanzarles bombas molotov, para lanzar bombas de molotov, a las personas, varios trabajadores, venezolanos de televisión, fueron agredidos, y eso motivó, a que muchos de ellos, tuvieran que dejar, de utilizar la indumentaria, del canal 8, o las franelas, quitarle las identificaciones, a los vehículos, tuvieron que empezar, a utilizar otras rutas, para llegar a su trabajo, porque la ruta normal, para llegar al canal 8, más cercana, es de una estación del metro, que queda en los Ruices, hizo involucrados, a pasar por barricadas, y allí los amenazaban, les decían cosas, los amenazaban de muerte, tuvieron que buscarse, otras rutas, completamente distintas, para poder llegar, a su trabajo, y bueno, hubo muchas amenazas, contra ellos, pues eso, eso lo vivimos, muchos trabajadores del estado, muchos trabajadores del estado, en muchas partes del país, fuimos amenazados, de una manera u otra, a mí se me publicaron, mis datos personales, del lugar de donde vivo, y todo eso, eso fue publicado en Twitter, igual que a muchas otras personas, instando a, a que se nos atacara, hubo cuentas muy pesadas, en lo que es, la cantidad de seguidores, por ejemplo, BB Periodistas, era una cuenta muy famosa, que colocaba, la dirección, y las fotos de personas, que del chavismo, o de hijos, de funcionarios chavistas, que instaban a que se fueran, a hacer escraches, a atacarlos, a hacer escraches contra ellos, hubo Willy Colón, el famoso salsero, él en la Guarimba, de 2014, él publicaba, las direcciones de chavistas, y no estamos hablando, de chavistas famosos, de los que salen en televisión, de diputados, o ministros, sino muchas veces, ocurrió específicamente, en la urbanización Santa Fe, él publicaba, las direcciones de personas, de un barrio cercano a Santa Fe, donde viven chavistas, que eran supuestamente chavistas, colocaba las direcciones, las fotos de ellos, e instaba a las personas, a ir a esas casas, a atacarlos, a ese tipo de cosas, fueron las que llegamos a vivir, nosotros aquí en Venezuela, como verán entonces, las Guarimbas, no fueron algo lindo, no fueron algo agradable, no fueron algo bonito, el hablar, el hacer obras, bien sea de cine, de televisión, libros, etcétera, etcétera, sobre las Guarimbas, siempre va a estar sujeto a controversia, el señor Vicentini, hizo un video, diciendo, que no era justo, que no lo hubieran, nominado a la película, al Oscar, es la primera vez, en mi vida, que yo veo a alguien, haciendo un video, porque no lo nominaron, para un premio, alguien que, tiene demasiado ego, yo no digo, que la película se amana, la película es buena, pero lamentablemente, él las inscribió, a esos hechos, que son muy polémicos, que nos han dejado, muchísimas heridas, a muchos venezolanos, y que oye, uno no lo puede dejar, así por así, sin decir nada al respecto, ¿me entienden? o sea, algo que es muy doloroso, para todos nosotros, y bueno, así como él tiene su derecho, a hacer su película, y la película está siendo, exhibida en los cines venezolanos, y no ha sido censurada, y ganó bastantes premios, en el festival de cine, que se hizo en Mérida, y bueno, y él tiene su derecho, a hacer su película, pues yo creo que, las personas, que nos sentimos, excluidas, o que sentimos, que su película, es una obra propagandística, que solamente muestra, un lado de la situación, nosotros también tenemos, el derecho a criticarla, y a decir lo que pensamos, de esa película, y yo estoy ejerciendo ahorita, mi derecho a criticarla, sabiendo que eso va a ser, que lleguen miles de tweets, y miles de mensajes, y miles de comentarios, insultándome, y gritándome, y diciéndome cosas, y diciendo que yo soy un vendido, que esto me mandaron a hacer, no, no, esto yo lo estoy haciendo, por mi cuenta, yo trabajo en el Ministerio de la Cultura, pero esto que estoy haciendo, no tiene nada que ver, con el Ministerio de la Cultura, nadie me ha pedido, que yo lo haga, nadie me ha pedido, que yo grabe esto, esto lo estoy grabando, por mi cuenta, y de hecho, quería hacerlo antes, pero me he retenido, porque después, yo no quiero, que se me culpe, de que por mi culpa, censuraron la película, o que por mi culpa, no la proyectaron en los cines, o que no, no, yo simple y llanamente, esperé a este momento, que lleva, creo la película, creo que lleva más de un mes en cartelera, esperé a este momento, para publicar este video, no estoy de acuerdo, con que la película se censure, ni nada por el estilo, que se proyecte, que la pasen, pero ustedes tampoco, pueden censurarme a mí, o sea, permítanme decir esto, permítanme decir, que la película está mal, que la película nos excluye, a millones de venezolanos, que vivimos momentos terribles, durante las guarimbas, y que esas guarimbas, son abominables, son terribles, son simplemente, la expresión, de un grupo de la población, que cree, que hay que salir, de una forma violenta, del gobierno venezolano, cuando, muchos de nosotros sabemos, que el hacerlo de esa forma, solamente nos va a introducir, a una guerra civil, donde va a haber, todavía más heridas, y todavía más dolor, yo creo que tenemos, que buscar la reconciliación, tenemos que buscar, trabajar juntos, sin que eso signifique, aniquilar al otro, sin que eso signifique, acabar uno con el otro, sino simple y llanamente, bueno, tenemos un país, que se llama Venezuela, y tenemos que buscar, la forma, de trabajar juntos, y echar para adelante, todos, con el gobierno que sea, y bueno, eso es básicamente, lo que yo tenía que decir, sobre, sobre esta película, espero sinceramente, que Diego Vicentino, pueda hacer películas, sobre otros temas, que sean, mucho más, ecuánimes, y que si vuelve a tocar, películas sobre el tema venezolano, que sean películas, para el encuentro, no para, estar molesto, para incrementar, las molestias, que tenemos unos con otros, sino para tratar, de buscar el encuentro, y para tratar, de buscar la reconciliación, es lo único que espero, gracias, y chao.